No puedes dejar a los perritos, no puedes ¿Cómo se te ocurren cabezas tontas? ¿Te has ganado un bloqueo, perra? Te ganas corriendito, mijo Ay no, que lo dijo más No te hagas la digna y la cobarde Tienen corriendito, mijo Voy a pasar todos los tweets allí Ey, qué onda, bienvenidos a otro video más aquí en mi canal El día de hoy voy a estar haciendo una video reacción A un video, un reto que subió MP3 de maquillaje de los Skittles Y la verdad es que yo lo había querido estar reaccionando primero Porque yo quiero hacer también ese reto O sea, obviamente como por MP3 Pero yo llevarlo al drag Porque ustedes saben que yo he estado haciendo como que muchos maquillajes artísticos Drag, vayan a seguirme en mi cuenta que es Motomami Botera Por allá voy a estar subiendo varios maquillajes Y si este me queda cool Que va a ser en el próximo video que lo voy a estar haciendo Pues también van a estar viendo fotos por allá Entonces pues la verdad es que Quiero reírme, quiero reírme Ya vi una foto de cómo quedó el resultado Me la mandaron por mi grupo de Whatsapp Entonces pues me reí O sea, si se parece a un palumpa de los primeritos de las primeras películas Entonces pues sí, los invito a seguirme en mi Instagram ArrobaLeonelGrandeBotera Y en el de maquillajes, Motomami Botera Y pues sí, vamos a empezar con esta video reacción Y pues bueno, ya me hice para un lado Para que ustedes estén viendo la pantalla de este lado de acá Y el video se llama Skittles decide mi maquillaje Decide con ese Mi maquillaje sale mal Ya vimos que sale mal a MP3 O sea, tú que pensabas en tu cabeza tonta Que íbamos a decir No, pues que yo creo que le va a quedar de más Obviamente todo te queda mal a ti Obviamente todo te sale mal a ti Mejor ponte a hacer algo de provecho Aparte de hacer tus tonteras en YouTube Y hasta ya me compré mis grandes Skittles Yo para hacer el gran video también Verdaderamente espero que me quede bien Porque si no voy a quedar Verdaderamente siempre No sé cómo vaya a salir esto No tengo mucho maquillaje para Güey, la gran caminadora ahí atrás Verdaderamente la gran caminadora Que habrá pasado con la gran dieta P3 Con el gran ejercicio P3 Ya no ha subido nada de eso Era lo que le estaba dando vistas últimamente Pero fíjense que no Nomás los primeros videos Ya como que despuesito Empezó como que a perder ese Ese auge que tenía O sea Y ya, no se vio más Esto Así que me voy a ayudar de otras cosas Por ejemplo he visto que Pues te sale el color Por ejemplo rojo Y es tu base Y tienes que pintarte toda la cara de rojo Entonces yo para eso traje Una base normal Y tengo unas sombras Y pues voy a hacer una mezcla con eso Y pues ya me pondré así Esperemos que resulte Y pues nada Así que Vamos a ponernos nuestra bandita En el cabello Para hacer este maquillaje Espero que me salga Estas son unas gomitas No son los dulces normales Son gomitas Que nos regalaron nuestros amigos Así que Pues la vamos a utilizar En este La gran ¿Cómo se llama? Establecimiento Que colapsó Verdaderamente Que colapsó Pero que ahí se andaban bien burlando También de los gorilobers Para que vean Que con los gorilobers No se tienen que meter No se tienen que meter Entonces pues Obviamente La bolsa es morrada Verdaderamente Yo no compré de esos Yo compré los escritos normales Y ni me Vamos a darle Aquí tengo dos paletas De sombras Y pues vamos a ver Que sale Yo principalmente Empiezo por los ojos Júralo Así que Vamos a abrir esto No se como voy a salir O por el amor de Dios No Está muy fuerte Está temblando Y está muy fuerte O por el amor de Dios Ok Creo que este es azul Verde Rojo Naranja Y café No manches No tiene colores Bueno Vamos a tomarlo como Azul Rosa Naranja Café Y verde O morado Porque no entiendo O morado Porque es de Sí Está bien tonta la señora Como no se cerciora De lo que va a hacer Antes de empezar El rosita Es strawberry Es fresa Va a ser rosa El melon Va a ser verde El raspberry Va a ser azul Y el cherry Va a ser rojo Sale pues Porque no hay otros colores Pues que quería señora A sacarle de acá El color de los ojos Verde Sí Verde No hay color de los ojos Ay se me antojó La gran gomita Yo creo que Es lo único que le pasa Cuando como gomitas Me duelen los dientes O sea Yo puedo estar mordiendo Lo que sea O sea Lo más duro del condado Ay Puedo estar mordiendo Ay yo con la mano Y aparte No olviden eso Ay que pornográfica Y que sucia es Es muy sucia Esa señora Quien sabe Que pretenderá Yo puedo estar mordiendo algo Pero si yo muerdo una gomita Me duelen los dientes Y siento así bien extraño O sea Me encantan las gomitas Verdaderamente Pero me hace Que me duerman Que me duelan Los pinches dientes Yo les dije Creo que en un vlog Que no sé si ya salió Pero Pero yo lo voy a hacer Solamente de que La base La boca Los contornos El delineado Y el contorno Y como se llama El colorcito Que me pongo normalmente En la punta de la nariz Y si me llego a hacer cositas Abajo de los ojos O sea Yo no me hago cejas Yo no me hago Saben de que Ay los chapetitos No Entonces pues Yo no más voy a estar Utilizando eso Yo creo que me va a quedar bien Yo creo que me va a quedar bien Ojalá sí La más cámara rápida Verdaderamente Güey Y la más Verruguitas Creo que estos Traían más Y si le metemos estos también Sacamos uno y uno Güey Porque no es nada dinámica La señora en sus videos Güey O sea Sinceramente El reto a mí me llama la atención O sea A mí Yo leo el título Y me llama la atención Así como maquillaje Con Skittles O sea Maquillándome Dependiendo el color De los Skittles Y ves el video De la señora Y no más No es que No ayuda en nada Está muy aburrido Parece como si Ella estuviera así De que O sea Ni que estuviera grabando Que ella estuviera así Como que en su pedo Ay no de menos Pinche vieja Y ya sabemos Que la señora Es bien aburrida Vamos a ver Señora vamos a meterlo también Porque es que estos No traen colores Ok bueno Déjenme Pinto lo clayo Y vuelvo con usted Pues ahí están los Ojos verdes Ahora vamos a usar estos Porque estos Traen un poquito De más colores Ya los abrí Para estarlos comiendo Pero pues vamos a ver Que color nos sale Ahora Siempre cambiando Aquí el gran reto Y nos va a dar Una re bonita Naranja Bueno Naranja ¿Pero qué es? Naranja ¿Qué se va a hacer? Vamos a ponerle Tantita A la gran base A la gran base Pues si ya se veía Naranja La señora Con su base Esa Que se compra Que así la deje Una tiene una naranja Un poquito más bajito Este lo tiene más oscuro Así que voy a agarrar Este naranja Tengo aquí La base Y le voy a Revolver de este Ay que dolor ¿Cómo se llama? Ahí está Lo intenté Madrear una Una sombra Naranja Lo más que se pudo Y pues bueno Vamos a echárnoslo De base Que horror Ok Si que lo han anaranjado Pensé que no Lo veía yo más Pues fíjense Que si se ve anaranjado Se ve anaranjado Verdaderamente La más Maquillajes artísticos Verdaderamente La MP3 Pues ahí estamos Güey No puedo creer Que la señora Tenga tantos años En YouTube Creo que en la entrevista De Lisbeth Dijo que iba a cumplir 11 años En YouTube Y No ha mejorado Todavía en la edición O sea Yo no puedo creerlo Que la señora Todavía no ha mejorado En la edición O sea Sigue una porquería Igual todavía ¿Tú crees chiquis? Y hasta peor Hasta peor Señores Vamos a tirar esto No le echa nada De ganas Pero parece Una naranja mecánica Ahí Ay que fuerte Una calabaza Parece Verdaderamente Parece una calabaza Yo no me pongo contorno Pero Tartaremos de ponerlo Maquillaje de calabaza P3 Verdaderamente El de la Que dijimos Que va a ser morado ¿No? Bueno Necesito Güey que aburrido Es que o sea Todavía platicará algo A la cámara O algo así Güey ¿No? En primer lugar O al menos Que ponga música de fondo Como para andar así Un poquito más animado El pedo Güey Ni siquiera música de fondo No te chingas Madre Al contorno Si ya me han dicho Madre investiga Y ve videos Oye Se los juro que he visto Un montón de videos Bueno nomás no 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 tienes que hacer así Porque esa no Se supone que esa no es la forma Así no es tu forma de tu cara Entonces al momento de que te aplicas Cuando te quitas eso Se mueve Entonces te tienes que aplicar directamente O sea yo no soy el super experto Obviamente no he estudiado maquillaje Pero te tienes que aplicar directamente Tu ¿Cómo se llama? Tu contorno así Para que veas más o menos Donde lo quieres Y cómo te va a quedar Porque Es como si hicieras así el ojo Y te pones aquí Cuando te lo quites No te va a quedar igual Como lo estás haciendo así No sé si me doy a entender Pero bueno Cada quien Ahora vamos a sacar Las Me pinto las cejas Después me pinto las cejas Así que vamos a sacar las cejas Con este Espero que no sean los mismos colores Porque Espero que no Porque si de por si Ya está el más aburrido del condado Los mismos Rojo Las cejas rojas Santa madre del cielo Vamos a hacerle con este rojo oscuro Para que esté este Se pueda distinguir en lo naranja Ahí está el rojo Para las cejas Ay señora Señora Ok No me agarra Y estoy sudando como puede anco Como siempre Verdaderamente Como en aquella gran entrevista De la Lisbeth Rodríguez Güey O sea La Lisbeth así mira A ella Agustérrima Todo súper bien Ni la señora Güey Las gotas le corrían así por la cara Güey De tal que Uy no Qué horror Ok 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 Se ve Este rojo Se ve raro No me agarra rojo Me agarra como Como magenta Bueno ahí está Después qué Las chapitas El rubor El rubor lo vamos a sacar Con los Skittles Vamos a ver Verde Ah no Es el Ras Ras No sé qué Ras Verde Que dijimos que Se lo íbamos a poner azul Vamos a hacer este azul Este ya está usado Güey Es que perdónenme Pero neta Que los videos de ahí Me puede traer Una tremenda porquería Verdaderamente Son una tremenda porquería Son aburridos Güey Cuántas veces No les he dicho yo O sea Cuántas las lleno Compro verdaderamente Güey Les he dicho un montón de veces Y Perdonen ustedes O sea Perdonen ustedes Que yo se los esté diciendo Porque Porque algunos Así hasta me ponen No critiques Que porque Hasta tienes envidia Güey No Si son aburridos O sea Es que sinceramente Son aburridos Los videos O sea No tienen nada De dinamismo Nada Nada No tienen nada Una calabaza Lo único que tiene este video Ahí está Entonces dijimos que Con azul Vamos a ver que sale Ahí está Y la boca Oh no El chiste auto Pues es que te salga Raro no Mal Mal No ¿Quién dijo eso? Una idea Yo he visto esto En tiktok Yo los he llegado A ver güey Verán el super maquillaje Que llegan a hacer Algunas personas Güey El objetivo No es que te salga mal El objetivo Es que trabajes Con los colores Que te salgan Es un reto Güey Que a ti te sale mal Es que aunque tú lo hicieras Con tu maquillaje normal Te va a salir mal Porque tú lo haces horrible Todo ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Pegando! Oye Ahí está ¿Qué es esto? Este no sé Tengo la idea De haberlo visto en algún lado Ni siquiera parece azul Parece gris ¡Umpa lumpa! Ah después que hago Iluminador ¿Pero me pondré iluminador? Ah No lo sé Bueno Ya la boca La boca Y tengo unos Que son como glitter Con eso le ponemos El iluminador ¿Vas? Ve el brazo Ay güey Perdónenme Pero es que Amarrillo Ojalá güey Ojalá neta Me quede bien Mi maquillaje Porque si no Voy a quedar Voy a quedar Con todos ustedes Y neta que se me queda feo Perdónenme Es Perdonen mis grandes críticas De este video Porque no tú eres dos rabos No es amarrillo Entonces pondremos Dorrado güey Quien dice Uy no Quien se aplica La iluminadora Si Ahí está Y ya por último Pues los labios Vamos a ver Los labios Con este Vamos a ver De que nos sale Otra vez el morado Yo veía rojo La pinche gomita Pero bueno En esto Así quedó Nuestro maquillaje Ay No wey Es que no puedo creerlo Uy Uy Señora Que alta autoestima Tiene Ay no miras Tus mamadas No sé Que hagamos Algún otro tipo De este video Déjenmelo aquí Abajito en los comentarios Y nosotros Pues nos vemos En el siguiente video Recuerden suscribirse No Ay no Hasta aquí voy a dejar Este video ya No 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 Y pues bueno Esta fue la video reacción A este Reto de maquillaje Con Skittles Verdaderamente Yo solamente estoy Haciendo esta video reacción Para ayudarme una idea De más o menos Como lo hizo Como quedó Y como todo el pedérrimo Porque yo también Lo quiero hacer Como ya les dije Pero en drag Llevado al drag Espero que me quede bien Ahí ustedes Si tienen este video hoy No sé que día Lo voy a estar subiendo Al siguiente día Van a tener Aquel gran maquillaje drag Aquel gran video Yo ya les había dicho Que les quería hacer Como que una presentación De mi drag Y Pero con un gran atuendo Con un gran maquillaje Ese video no va a ser Mi presentación Pero pues lo voy a hacer Ya de una vez Entonces pues si Esto ha sido todo Por la video reacción Los invito a suscribirse Que le den like Y no se olviden De activar la campanita Para que YouTube Les avise cuando subo Un nuevo video Sígueme en mi Instagram ArrobaLeonelGrandeButera Y en mi Instagram De maquillajes drag MotomamiButera Entonces pues si Eso ha sido todo Los quiero mucho Y hasta la próxima Bye 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 Chau 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 Gracias por ver el video.